Si bien nosotros entendemos que el presupuesto que se le ha asignado a la educación es un presupuesto acotado y que no colma las expectativas que tenemos como trabajadores, por otro lado, aceptamos que es un bienio 2017-2018 y que en ese periodo se iba a buscar otras formas de financiar lo que viniera luego. Y cuando nos encontramos con la intención del Poder Ejecutivo de achicar, de recortar gastos, realmente lo sentimos como una falta a la palabra que el Poder Ejecutivo ha dado. Por eso nos movilizamos en defensa de la educación pública, ¿verdad? Afutu, en el marco justamente de los sindicatos de la enseñanza, está parando hoy. Bueno, por toda esta situación, rendición de cuentas, recortes en la educación y bueno, como ya se viene dando desde hace varios años, este año pasó y va a pasar en el 2017, un recorte de horas para la educación técnica del Uruguay y bueno, a nosotros nos preocupa realmente el menor número de horas para los docentes, pero no solo eso, sino también que va a ser un recorte para que la población pueda acceder a la educación técnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!